buenos días hoy vamos a hacer una clase general una introducción al tema de tolerancias dimensionales y geométricas es un tema que me parece importante que lo conozcan no vamos a hacer un cálculo exhaustivo de tolerancia porque corresponde más a la ingeniería de precisión la de metrología o la ingeniería mecánica digamos no me parece que tengan que hacer cálculos exhaustivos sobre tolerancia pero si no pueden desconocer el tema entonces para uniformizar los sistemas de trabajo y garantizar la intercambibilidad se empezó a hablar de tolerancias que es una tolerancia una discrepancia sobre el valor teórico de dimensiones que tiene una pieza si hay dos tipos de tolerancia las que tienen que ver con la dimensión propiamente dicha y la que tiene que ver con la forma la orientación esa la vamos a estudiar este ahora en unos minutos como surge el tema de tolerancia justamente con la producción en serie y para garantizar la intercambiabilidad se empezaron a precisar cuáles son los márgenes de error que tendrían que tener las dimensiones de las piezas por supuesto que como ustedes verán a este gráfico la tolerancia es inversamente proporcional al costo de la pieza a gran grandes valores de tolerancia implican grandes precios que pagar no porque porque no sólo sólo implica un proceso de fabricación mucho más lento detallado sino los controles que se tienen que efectuar sobre las piezas son más grandes nosotros vamos a definir el tema de tolerancia y lo vamos a estudiar con respecto a la parte más usual o lo con la que surgen las tolerancias que es con los sistemas de encastre entre ejes y agujeros entonces podemos decir que una pieza encaja en la otra con un juego o un aprieto acá vemos un diagrama muy exagerado de las dimensiones pero en definitiva una pieza puede entrar con apriete o con juego entonces la tolerancia tiene que ver con esa zona que acá está no en forma rayada sino en forma de doble rayado en forma como si fuera un cuadriculado que es lo que uno está dispuesto a aceptar que tenga como medidas máximas y mínimas esa pieza para que puedan entrar entonces un eje puede entrar en un agujero en el caso de juego las zonas de tolerancia tienen que estar digamos desfasadas como se ve en este diagrama pero este es un caso particular de eje y agujero cuando yo tengo un apriete lo que tengo entonces es la posibilidad de que siga encajando una pieza en la otra pero lo haga a través de la interferencia de las zonas de tolerancia entonces con eso me garantizo que la pieza va a quedar encajada con un determinado apriete vamos a definir lo que es la unidad de tolerancia fundamental llamada y minúscula no es una parábola cúbica en la que vemos que la tolerancia es una función directa de los diámetros eso es bastante obvio de entender no no es lo mismo fijar una tolerancia para un diámetro de 10 milímetros que para un diámetro de 500 milímetros las tolerancias varían entonces en función del diámetro de qué forma de una forma cúbica entonces nosotros tenemos distintos tipos de ajustes determinados por números que ven en la tabla de abajo la tabla abajo lo que me está mostrando es que en función del número de ajuste yo tengo cuántas tolerancias fundamentales admite ese ajuste cuando va subiendo este número la cantidad de tolerancia fundamentales o sea de cantidad de veces y que tiene que multiplicarse es más grande tenemos entonces mayor precisión cuanto menor sea la tolerancia la razón de esta progresión es una razón una razón del diámetro del diámetro del eje de la raíz quinta del diámetro del eje bien y lo que defino con las letras son las disposiciones o sea cuán alejada de la línea de cero o valor nominal o valor teórico de la pieza está esa tolerancia si yo digo que la tolerancia la quiero exactamente por encima o por debajo de esa línea de cero estoy especificando una letra h estoy diciendo que esa tolerancia que calcule en el paso anterior yo la quiero exactamente la línea de cero las demás letras están definidas para indicar en qué posición arriba o abajo de la cota está el ese esa distancia del cálculo de la tolerancia con respecto a la medida nominal esto va a variar en función se usen letras mayúsculas o minúsculas para ejes o agujeros entonces nosotros definimos dos sistemas el de agujero único y el de eje único el agujero único la dimensión nominal fíjense que se corresponde a lo que yo había mostrado en el slide anterior h especifica esta letra que la posición de la tolerancia tiene que estar exactamente por encima de la dimensión nominal en el caso de los ejes va a estar exactamente por debajo las demás letras me están diciendo que yo tengo diferencias positivas o negativas según quiera yo juego o apriete y esta barrita que vemos acá debajo de la letra es el valor de la tolerancia yo acá para ilustrarlos puse siempre el mismo valor y de tolerancia imaginemos que sea una calidad 5 pero en realidad esta barrita celeste puede ser más grande o más chica entonces la letra indica la posición y el número me está indicando cuántas tolerancias o cuál es cuán grande o cuán chica es la tolerancia entonces en función de eso yo tengo sistemas que pueden ser giratorios cuando el juego el valor de la tolerancia y el juego están en esta posición deslizante cuando lo tengo sobre la línea nominal o la línea de medidas y con apriete cuando yo necesito que esa pieza quede encajada con esos valores de tolerancia y en ese caso va a quedar la pieza fija para el sistema de eje único como les decía entonces se utilizan letras minúsculas y los valores las posiciones son digamos simétricamente iguales porque la posición en el sistema de agujero único estaba en esta parte pero claro de la línea de cero en este caso yo lo que estoy indicando con letra minúscula es la posición y si quiero juego o apriete entonces las diferencias fundamentales en este caso cambian de signo bien cuando se utilizan altas tolerancias si yo quiero fabricar calibres por ejemplo que es un calibre un elemento mecánico que me sirve como referencia para establecer medidas de 5 a 11 cuando yo puedo tener mayores tolerancias es cuando necesito acoplamientos mecánicos simplemente que las piezas con juego con apriete se acoplen pero no necesito demasiada precisión y obviamente yo tengo grados de tolerancia más grandes para trabajos donde las terminaciones superficiales son diferentes y yo no necesito digamos que la tolerancia sea demasiado pequeña porque son piezas que si bien van a encajar la terminación superficial y la forma de fabricar estas piezas tolera grandes medidas grandes discrepancias bueno entonces para los posibles ajustes según la posición yo tengo letras mayúsculas si vamos a ver el tema de agujero único pero agujero único se usan letras mayúsculas y estas posiciones corresponden a juego H corresponde al ajuste y a partir de J corresponden hasta la Z corresponden a apriete parejes las mismas letras pero en minúsculas vamos a hacer un ejemplo numérico para que se entiendan los valores de lo que se está hablando vamos a elegir el sistema de eje único pero la calidad que vamos a proponer es E en cuanto a la posición y 9 en cuanto a la tolerancia entonces E que me está diciendo cuál es la distancia a la que va a estar la tolerancia y la tolerancia como la calculo con la fórmula que ustedes habían visto pero directamente yo lo que voy a calcular es directamente cuántos son las unidades de tolerancia fundamental entonces lo que voy a calcular en primer lugar es la posición ¿si? esta posición está también referenciada al diámetro N es la medida dominal 70 milímetros ¿si? en este caso la diferencia inferior lo que admite como diferencia son 0,063 milímetros 63 micrones ¿y cuál va a ser el valor de esa tolerancia? bueno el valor de esa tolerancia se obtiene obviamente con la fórmula 40 y 40 valores de unidad fundamental de tolerancia es lo que me indica la calidad 9 ¿cómo calculo y? con la fórmula que habíamos visto antes la raíz 0,45 por la raíz cúbica etcétera etcétera esto me da un valor de 77 micrones que es 0,077 milímetros entonces yo puedo calcular cuál es el diámetro mínimo y máximo del agujero ¿si? porque si mi eje es la referencia si utilizo un sistema de eje único lo que yo tengo que hacer entonces es calcular los diámetros del agujero ¿si? bien acá les doy algunos ejemplos de cuáles son las tolerancias más usuales estas no son las únicas se puede usar cualquier tolerancia pero no tiene que ser algo disparatado acuérdense que la tolerancia es función inversa del costo a mayores tolerancias menores costos y cuando más pequeña sea la tolerancia cuanto más chico sea el valor de i voy a tener mayores costos bueno los montajes de gran precisión necesitan una posición y un sistema donde se haga referencia tanto al eje como al agujero entonces fíjense que como yo tengo que referenciar tanto el agujero como al eje utilizo letra mayúscula para el agujero letra minúscula para el eje en la misma en el mismo montaje si pero claro cuando yo necesito piezas con grandes tolerancias basta hacer una referencia solamente a uno de los elementos tanto eje como este agujero en este caso estoy utilizando digamos como referencia el agujero por eso utilizo letras mayúsculas y fíjense que los valores son cada vez más grandes en función de las aplicaciones donde yo necesito gran precisión ¿cómo se controlan? bueno una vez que se fabrica la pieza es difícil llevar a todas las piezas imposible pero al espacio muestral que yo haya seleccionado de piezas a un laboratorio de metrología entonces lo que tengo que hacer es diseñar un instrumento que sea capaz de hacer un control rápido en la industria de las medidas entonces se utilizan los famosos calibres pasa no pasa ¿si? un lado del calibre es el que la pieza tendría que pasar por ese valor y obviamente del otro lado está la otra dimensión de tolerancia que especifica que no va a pasar por ese lado entonces ¿cómo se utilizan? bueno se apoya simplemente sobre el agujero o sobre el eje y se establece que si pasa de un lado y no pasa del otro está en esos valores de tolerancia ¿si? si pasa de los dos lados es porque la pieza es más chica si no pasa de los dos lados porque la pieza es más grande que ese valor de tolerancia y si hay que fabricar un calibre para cada valor de tolerancia que yo quiera especificar pero obviamente que eso es mucho más barato que llevar la muestra de piezas al laboratorio de metrología vamos a hablar ahora rápidamente de las tolerancias geométricas las tolerancias geométricas tienen un un valor de forma y ese valor de forma que estamos especificando ahora tiene que ver con los procesos de fabricación yo quiero garantizar que en el proceso de fabricación la pieza está dentro de determinada forma esa forma también tiene que ver con la orientación o la posición de ese objeto o de esa pieza ¿no? bien acá ven dos ejemplos típicos donde las tolerancias geométricas son relevantes en el caso de estos cilindros de esta máquina yo necesito que además de garantizar el paralelismo yo necesito tal vez una tolerancia de cilindricidad en el caso que ven abajo en la foto inferior ven lo que se llama un un patrón ¿qué es un patrón? es una pieza que se utiliza como referencia y lo que ven ustedes ahí es que ese patrón esa galga está apoyada sobre una mesa un mármol de metrología y la forma de verificar la planicidad además de que obviamente tiene tolerancias dimensionales es que el patrón de interferencia creado por esa lente que está arriba de esa pieza tiene franjas de interferencia paralelas con eso yo garantizo que la pieza tiene una precisión determinada en cuanto a la forma que es una tolerancia geométrica que yo necesito para este tipo de patrones bueno las normalizaciones obviamente que son internacionales para las tolerancias geométricas son las ISO 101 1660 para las dimensionales eran las 286 pero más allá del número de la norma que es algo que uno puede obtener en el momento que lo va a usar esas normas digamos derivan después en las aplicaciones específicas para cada país en Estados Unidos se utilizan las ANSI las ASME y en Argentina la IRAM 4515 que data de 1988 que especifica la norma IRAM que yo tengo que poder poner en una tolerancia geométrica que forma puede llegar a tener o que orientación o que posición y los modificadores de condición entonces definimos con símbolos el tipo de tolerancia a la que yo estoy haciendo referencia los símbolos son bastante racionales como verán acá este y ese símbolo tiene que estar indicado en el plano o en la documentación para este garantizar que esa pieza tiene esa determinada forma u orientación si fíjense que los de forma se refieren a la planitud circularidad silenicidad pero también puede ser de orientación yo quiero que la forma respete un paralelismo una perpendicular una perpendicularidad una inclinación o que esté en determinada posición eso también es una tolerancia geométrica y los modificadores son condiciones de máximo o mínimo de materia ¿cómo se pone en el plano? a través de cuadro de controles un cuadro de controles es simplemente un rectángulo dividido en otros rectángulos más pequeños donde yo pongo el tipo de tolerancia el valor de la tolerancia y las superficies de referencia o condiciones de máximo o mínimo material entonces estos cuadros están ligados por una flecha ¿sí? y esa flecha tiene que estar señalando una parte de la pieza a la que yo quiero aplicar esa tolerancia o a una cota ¿sí? y acá ahora vamos a ver algunos ejemplos donde yo hago referencia estos están sacados de la norma yo tengo los cuadros de control haciendo contacto con un triángulo negro a una posición o una cota fíjense en el primer ejemplo yo hago estoy tocando parte de la pieza un corte o una vista en el segundo caso estoy tocando un eje con el triángulo negro en el siguiente los dos cuadros de abajo que en los dos gráficos de abajo lo vemos claramente yo estoy señalando a una cota y unos ejemplos ya con algunos valores ¿no? por ejemplo yo quisiera que en el cuadro inferior de derecho en ese dibujo estoy indicando que tiene que existir un paralelismo entonces entre una parte de la pieza y otra parte que está digamos desplazada hacia la derecha estoy indicando entonces que tengo una tolerancia geométrica de paralelismo de 0,1 en este caso todas las medidas como todas las cotas en planos de ingeniería están indicadas en milímetros estas son definiciones de superficies ideales que yo es lo que considero una superficie ideal un plano envolvente un plano medio un cilindro envolvente un cilindro envolvente de líneos de superficie este cuando yo defino una superficie ideal lo que estoy haciendo es decir idealmente cuál es la superficie el valor que tiene que tener la superficie ideal que envuelve el valor de la tolerancia acá es donde se ve el tema de rugosidad fíjense la línea acá está muy exagerado pero una tolerancia de rectitud en este caso yo pretendo que la forma esté envolviendo al valor de la tolerancia con el valor de la tolerancia también puedo indicar que no es un cilindro sino simplemente es un plano ¿sí? en el cual la tolerancia está entre un valor máximo y un mínimo con respecto a ese plano ese plano digamos este tiene una recta envolvente bueno el tema de planicidad lo que se ve claramente es que yo necesito que la tolerancia esté entre dos planos envolventes circularidad entre dos círculos envolventes el valor de la tolerancia es acá obviamente muy exagerado ¿sí? hay tolerancia de cilindricidad lo que tomo como referencia entonces son dos cilindros un cilindro envolvente y un cilindro interior y el valor de la tolerancia estaría entre esos dos símbolos esos dos cilindros también yo puedo especificar en una forma que no sea digamos una forma geométrica pura un valor de tolerancia que esté entre dos líneas pero esas líneas tienen que estar formando un tubo ¿no? cuyo diámetro es el valor de la tolerancia o también este si está la línea contenida en un plano yo también puedo poner que ese valor de la tolerancia está comprendida entre esa línea de la forma teórica especificada pasa lo mismo con las superficies con respecto a los planos paralelismo yo ya tengo que indicar dos planos pero el valor de la tolerancia se refiere a uno solo de los planos ¿por qué? pues el otro plano el plano auxiliar o el plano al cual yo quiero referenciar la tolerancia puede estar alejado o puede estar en otra posición bastante alejado de la pieza lo que yo necesito es un plano auxiliar que ese plano auxiliar me está tomando sí como valor máximo y mínimo el valor de la tolerancia ¿sí? también puede ser una superficie con respecto a una línea también tenemos en el caso de tolerancia en relación a dos líneas ¿sí? entonces el valor de la tolerancia está referenciada a la línea considerada pero el círculo envolvente también abarca la la superficie de referencia acá vemos algunos ejemplos en este caso estamos viendo una pieza que tiene los dos tipos de tolerancias tolerancias dimensionales y geométricas ¿sí? las dimensionales están indicados a la antigua con valores máximos o mínimos o en forma moderna me están diciendo cuáles son los valores esta es la posición y este es el valor de la tolerancia en el caso de una de una tolerancia dimensional en el caso de una tolerancia geométrica me está indicando perpendicularidad y oscilación y cuáles son los valores ¿sí? en los que están indicados los las tolerancias y fíjense que el triángulo negro utilizo como superficie de referencia la superficie interior esto seguramente esto seguramente es una pieza como tiene un eje de simetría acá y están indicados diámetros acá es una pieza que tiene una simetría axial es una superficie de revolución se genera a través de una superficie de revolución lo que vemos acá es un engranaje engranaje cónico donde también tengo otro tipo de tolerancia justamente para este tipo de piezas se suelen especificar tolerancias tanto dimensionales como geométricas de concentricidad de perpendicularidad y valores bastante pequeños de tolerancia de oscilación de perpendicularidad acá vemos valores que tienen que ver con el diámetro esto es una una tolerancia geométrica dimensional digo donde yo especifico cuál es la medida que tiene que tener como medida nominal diámetro 36 pero además especifico que ese diámetro 36 tiene que tener esta tolerancia dimensional